Su presentación ha cautivado a cenas de personas, no solo por su talento, sino por los valores que exponen e inculcan a los demás. Estos jóvenes reciben una educación de primera y ello se refleja en su crecimiento como estudiantes y ciudadanos. Son participantes del programa Boys and Girls de residencial Las Margaritas de Santurce. Cada uno de los jóvenes es ejemplo de un Puerto Rico mejor y lo demostró en su presentación teatral en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. Los jóvenes cautivaron por sus dotes artísticos, también excelencia, liderato, valores y modales. Es una opción que tienen de distraerse, de entretenerse y de exponer su calidad y su potencial que tienen como seres humanos y como artistas. Definitivamente, yo los visité en el residencial y me parece que hacen un trabajo excepcional y también los maestros. Enhorabuena.